Buenas tardes, permítame, UPP, muchísimas gracias, aquí tiene el recibo firmado por Hansel, el dueño de UPP, esto es frágil, verdad, muchísimas gracias, ya puede salir, venga usted por acá, muchísimas gracias, aquí tiene el recibo, mi autógrafo, muchísimas gracias, UPP, muy bien, ay Dios mío, que fácil lo tiene la gente, la gente pide todo el tiempo, cosas por internet, a través del celular, sin saber que nosotros somos los que enviamos, recibimos los paquetes, lo hacen a través del celular, la tecnología no debe ser el norte, debe ser una herramienta, selfie, Hashtag, vida de cartero, hashtag, te lo mando primero Pero, Piro, yo estaba trabajando, precisamente estaba trabajando, además, déjeme decirle una cosa, usted no me asustó a mí, porque yo soy un ex boina verde, ex Delta Force, y no hay nada que a mí me pueda sorprender A ver, pues yo me voy a sorprender con la sorprecita que tengo ¿Ah, sí? ¿De verdad? Sí, me voy ¿La puedo acompañar? No ¡Piro! Vamos a ver Qué sorpresa tiene por ahí, vamos a ver ¡Dios mío, quítemelo de encima! ¡Me muere! ¡Me come! ¡Me come! ¡Ay, Dios mío, qué rabioso! ¡Es un lobo! Bueno, esto es bueno para un Snapchat, cartero perseguido por perro Snapchat, vida de cartero ¡Dios mío, ¿de dónde sacó eso usted, Piro? Me estaba haciendo uno de, uno de, uno de, uno de, y me dice, amigo, ¿se puede quedar aquí? Piro, 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 Piro Nosotros tenemos que ser rápidos y eficientes En UPP Te lo mandamos primero Miren, dele, dele Aquí se, parece que se le cayó un Un bacon Un bacon, sí Este perro lo que va a hacer todo el tiempo es oler los paquetes que entran y salen ¿Cuál es nuestro eslogan? A ver En UPP te lo juegamos primero Piro Aquí no, aquí no olemos nada Aquí no olemos nada Aquí los únicos que pueden trabajar son empleados y clientes, solamente Empleados y clientes Empleados y clientes Empleados y clientes Sí, dígame Este empecito puede ser cartero Puede ser cartero, ¿verdad que sí? Puede ser cartero Piro, no puede ser cartero Aquí todos los que trabajan tienen que ser obedientes, tienen que ser confiables Eres confiables y tiene dientes ¿Quién obedece? ¿Quién es una demostración? Bueno, vamos a ver, haga una demostración, vamos a ver ¿Está entrenado? Ajá Sí 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 Mueve el ramo Sí Aguanta el bacon en la boca y no te lo trajes Bien, no te lo trajes Haz de perro Muy bien Sí Sí Mira que está entrenado Pero realmente no parece que esté entrenado Lo que pasa es que usted es muy malo dando comandos y dando órdenes ¿Usted qué? Sí Necesita una persona con autoridad Le voy a enseñar Sí Me voy a incluso arrodillar para que usted vea Voy a hacerlo con los ojos cerrados porque estoy seguro que él va a seguir mis comandos Y yo le digo Bueno Siéntese Se sentó, ¿verdad que sí? Sí Ah, muy bien Y ahora Deme la patita Dios mío que mucho pesa la pata de este pedro Se sentó Se sentó Ok Muy bien Vamos a ver el último comando Deme el rabito No, no, no No le puedo dar el rabito porque yo tengo este la pata Debe ser que está muy tímido el perrito Hacen eso Cuando están tímidos vete en el rabito entre las patas Bueno, pues entonces sí, se puede quedar Muy bien Gracias Muy bien Bueno, aguéntenos de un momento No se lo lleven Hola perrito Hola perrito Mira, tengo para ti una galletita Toma Ahí voy ¿Qué? ¿Pero qué hace, Piru? Usted no sabe el susto que acabo de pasar Mira ese perrito ¿Quieres? Venga para acá Sí Mire para acá Sí Pero mire, 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 mire Por favor Cualquier revolución tiene que hacerlo en la oficina Sí Si le va a sacar un ID al perrito Tiene que ser en la oficina ¿Está bien? Muy bien Muy bien Ser cartero el querer es poder Ten cuidado Te voy a matar Pero vamos a seguir trabajando Sí, buena ¿Cómo está? Mire, es que yo tengo ¿Cómo está usted? Qué bueno verlo Usted es uno de nuestros mejores clientes Sí, tiene que hacer la fila Pero es que aquí no hay nadie Es que es la regla Tiene que hacer la fila La fila es por este lado Así que por favor Haga la fila Me va a hacer dar la vuelta Reglas son reglas Sí, está bien Reglas son reglas Muchísimas gracias Sí, qué remedio Pero es absurdo, ¿sabes? Que yo tenga que dar esta vuelta Porque aquí no hay nadie Y total, mire dónde llegué Al mismo sitio ¿Cómo está usted? Bien Bienvenido Mire, don Hansel Es que yo tengo este cliente Bueno, realmente más que el cliente Es un gran amigo mío de la familia Y usted es un gran amigo también de esta familia Pero no lo puedo atender ahora Porque tiene que tomar su turno Siéntese Estoy llenando un informe Y luego que llene el informe Lo puedo atender Pero aquí no hay nadie No me puede atender ahora Reglas son reglas Ok Lamentablemente reglas son reglas No, realmente solamente para poner esta hoja suelta, ¿verdad? Porque a un amigo se le perdió el perrito No ha leído el tercer letrero que tiene el counter Es pegar esto nada más El tercer letrero dice sobre los letreros Que no se puede poner un letrero A menos que sea un letrero oficial Y ese letrero no es oficial Así que lamentablemente no lo voy a poder ¿Qué es el tercer letrero? ¿Cuál de los tres? Ese es el más pequeño Esto, esto es un sello No, es un letrero Y no tiene una lupa para leerlo Usted no tiene espejuelos Tengo espejuelos, pero eso no se ve Caramba, pues son las reglas Así que puede sentarse Lo puedo atender en un rato Pero ustedes ponen Los que busque el FBI No pueden poner la foto de un perro que se ha perdido El FBI es oficial Ese no es oficial Pero no sea ridículo Déjeme poner esto por ahí Lamentablemente no lo puedo hacer Así que por favor Tómenlo Déjeme ponerlo en la puerta por lo menos ¿Le parece? En la puerta lo puedo poner No voy a molestar a nadie Solo poner esto Ese mismo es Miren, ese mismo es Lo encontró Piru Qué bueno Deme acá Permiso, permiso Que estoy en una entrevista de trabajo ¿Cuál es tu nombre? Perla Habló Perla lleva acento Perla 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 Sí, en la L Perla Sí, sí, en la L Perla ¿Dónde nos encontramos? Pues me perdí una semana Y un morón me encontró ¡Somos iguales! Pues bien Perla Perla Sí Está contenta Perla ¿Cómo aprendiste a hablar de humano? Tengo un doctorado en lenguas caninas en Harvard Y además cogí un bachillerato en lenguas con morones Para entenderme contigo Soy yo el que estoy hablando, animal ¿Dónde encontraste ese animal? No, pero yo lo encontré No, estoy hablando con el perro No, pero de verdad Fuera de broma Muchas gracias por haberlo encontrado Yo estoy seguro Que este es el perrito Que yo estoy buscando No, no, no Hazel Hazel Dámelo, mira No, está saliendo aquí No es que me lo quiera llevar Mire, es el mismo Es el perrito Que yo estoy buscando Y él lo encontró No, pero es el perrito Yo lo llevamos bien Yo quedo mucho No, no, pero yo estoy seguro Que el dueño se va a poner bien contento Cuando lo vea Es el perrito que yo estoy buscando Pero si el dueño se va a poner contento Yo me voy a poner triste Me voy a poner triste Y así lo cantando Me voy a poner triste Pero, pero yo sé que usted se va a sentir triste Pero imagínese la tristeza Exacto Que tiene que sentir el dueño Que se le perdió su perrita Y entonces él está esperando Que llegue a la casa sana y salva Como nuestros paquetes sanos y salvos Exactamente Piense que la perrita ¿Cómo se llama la perrita? Perla Se llama Perla Es un postal package O sea, así tenemos que tratarla Con ese cuidado Porque su paquete es tu paquete Es mi paquete Uppi is my pipi No My pipi is my pipi Ok Entonces está poniendo muy íntimo Guarden los pipi Y para que vea Que yo te agradezco Tú eres un buen muchacho Tú eres un muchacho trabajador Eres un muchacho noble A pesar de tu poca inteligencia Sí Dios mío me ha dado vergüenza Sí No entendió Era un sarcamo Yo entendí Le estoy diciendo lo contrario Sí, yo entendí Tú sabes Pero para que vea Que te agradezco Te voy a pagar ese favor Con otro favor Sí Te voy a llevar a una actividad Que se llama Sí ¿Querés ir a la actividad? Desalojando Desalojando el albergue Que se va a celebrar Este saludo 18 En el centro de control de animales En Carolina Y de ahí estoy seguro Que vas a salir con un perrito Con un animalito Que va a ser tu amiguito Y tú lo vas a cuidar Sí Yo quiero desalojar un albergue ¿Qué cosa? Desalojar un albergue No, albergue Albergue O sea Es para perros ¿Para hot dog? Para perros No, para perros Que no se comen Ah Yo creo que esto merece Un buen selfie Así que Vamos Perla Vamos a ver Perlita Mira para acá Ah Sí Muy bien Perlita Ahí estamos Eso es Es necesario